... Apura Sánchez, que nos va a hablar de una conferencia que se titula Las mujeres andaluzas en el franquismo. Apura Sánchez, natural de Benagúa, un pueblo de Granada, pero vive en Sevilla, bueno, está entre Sevilla y Granada siempre, imparte clases en lengua, castellana y literatura en el Instituto de Educación Secundaria Velázquez de Sevilla, es premio a Andalucía desde Mejoria Histórica en 2010 y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. También ha trabajado en otros institutos de Córdoba y Sevilla y ha dado numerosas conferencias sobre memoria histórica en los ámbitos universitarios. Es autora de los libros Encuentros y Desencuentros, Morir en Primavera, por lo que le valió el premio Mujer Arte en 2002. Esta última, no, Morir en Primavera. En 2008 publicó La represión de las mujeres en Andalucía, una investigación histórica que defela la identidad de las mujeres andaluzas represalidas por los tribunales comunitarias franquistas en el periodo de la guerra y la posguerra. En la misma línea historiográfica, su obra de 2009, Individuas de Dosa Moral, pone de manifiesto la dureza de la represión, no sólo por los abusos a los que eran sometidas las mujeres, sino que porque además se pretendía castigarlas por haber pretendido emanciparse como mujeres de la función subordinada a que les condenaba la sociedad. En el año 2010 fue, como he dicho, entregado el Premio Andalucía de Memoria Histórica. Para llegar a un público más amplio, ha compuesto nueve relatos que conforman su libro Historias sin Historia, de 2014. Y también ha colaborado en algunas obras colectivas, como Exilio Interior Femenino y Supervivencia durante la Dictadura, Lugares de Memoria, Golpe Militar, Represión y Resistencia en Sevilla, o el Caso Rocío, la historia de una película secuestrada por la transición. Pura es también directora de un programa de radio que se emite en Canal Sur Radio los jueves a las 11 de la noche, que se llama Andalucía, un pueblo con historia. Bueno, ahora mismo están de vacaciones, pero esperemos que a partir de septiembre podamos volver a escucharlas en la radio. Pura, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y también quiero agradecer la invitación al coordinador, el nuestro coordinador de este curso, a Cuyo Pérez Hernández, a quien he conocido personalmente esta mañana, porque nos conocíamos en directo, aunque sí en nuestro trabajo. Y a todas vosotras, a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí y por manifestar interés en escucharme. Bueno, yo soy la que va a hablar en último lugar y es verdad que porque a mí me venía mejor hablar hoy, porque los coercinadores ya se han decidido que sea la última. Y voy a hablar de las mujeres. Entonces, y del proceso represivo que sufrieron las mujeres andaluzas en un periodo que va desde 1936 hasta el año 1958, que es donde yo me quedé en mi trabajo de investigación, que es el que está recogido en el libro que acaba de citar Juan, que se llama Individuas de Dios a Morar. Yo quería hacer una aclaración. Yo voy a hablar de la represión que sufrieron las mujeres andaluzas. Pero me gustaría que tuvieran ustedes en consideración y que toman la misma consideración que las mujeres en esta cuestión de la represión no somos un tema. O sea, yo no he vivido a hablar aquí esta mañana del tema, de las mujeres. Yo he vivido a hablar del tema de la represión. La represión sí es un tema histórico. Y cómo las mujeres como protagonistas de la historia, como sujetas políticas, en pie de igualdad con hombres, se enfrentaban al hecho represivo. Y se enfrentaban al hecho represivo con una doble identidad, que en muchos casos era una identidad separada y en otros casos era una identidad en la que se daban los dos rasgos. Esa identidad era la de ser mujeres víctimas de la represión, obviamente, pero también la de ser mujeres resistentes. Yo hace mucho tiempo que no abordo esta cuestión sin considerar estos dos rasgos de la identidad femenina en el contexto de la represión en el franquista. ¿Y por qué lo hago? Pues lo hago porque efectivamente hablar de víctimas en un solo sentido... Bueno, traigo un poco después, pero las cosas se han dado de manera que voy a presumir del poco después. Decía que este carácter, considerar, por ejemplo, que las mujeres son solo o fueron solo víctimas de la represión, significa revictimizarlas de alguna manera, porque todos sabemos que encartellar con el concepto la idea de víctima tiene un sentido pasivo de padecer, de padecimiento, de sufrir algo que alguien o alguna estructura nos impone desde el juego. Entonces, considerar en el relato histórico a las mujeres solo en su papel de víctima, que obviamente lo fueron, es, como digo, revictimizarlas, porque significa, de alguna manera, eliminar la posibilidad de considerarlas protagonistas de la historia con carácter de agencia, es decir, no solamente superior, sino que también hicieron algo. Y ese valor o ese carácter activo lo tiene justamente el concepto y la identidad de resistencia y de recoger resistencia. Y todo esto nos lleva también a hacer una reflexión, que la voy a dejar para el final, sobre el modo de escribir la historia, sobre el modo de construir la historia y qué papel deben ocupar las mujeres. A mí me gusta hablar en plural, porque la mujer parece que es, revicta a una identidad única y esencialista, y las mujeres somos diversas y variadas, igual que los hombres. Es decir, estamos atravesadas por nuestra pertenencia de clase, por nuestra pertenencia cultural y por una serie de elementos, por nuestra etnia. Entonces, en ese sentido, me gusta hablar de mujeres porque el femenino plural es más inclusivo y de la idea de esa diversidad. Y como digo, voy a dejar para el final la reflexión sobre qué tipo de historia deberíamos escribir precisamente para que las mujeres tengan ese lugar central que deben tener y desde luego no sean un tema, porque no somos un tema, somos protagonistas de esto. Este curso de verano hablaba de la reflexión de la primera obra. Yo, sin embargo, voy a entenderme un poquito más y voy a intentar dar una visión global de cuál fue la reflexión femenina, de qué presupuesto se entendió y se intentó justificar la reflexión femenina, cuál era su objetivo y también, por supuesto, de intentar desvelar el retrato sociológico de las mujeres que padecieron, que sufrieron la reflexión, así como los mecanismos de resistencia a esa reflexión. Entonces, como la cosa es la logia, hay bastante deprisa y espero que ustedes me perdonen un poco la visión así en general de quizá a veces de brocha o horda, pero luego en el coloquio, que me interesa muchísimo que lo haya, podríamos aclarar la cuestión. Tengo que hacer una afirmación en relación a esta opción que se habla en el título genérico de este curso de la represión de primera hora y la planificación. Las mujeres sufrieron la represión de primera hora igual que los hombres, igual que los hombres. Por el hecho de ser mujeres no es que se dejó la represión para una segunda etapa o para más posteriormente. De hecho, el grueso de las mujeres represaliadas en el Tribunal Militar Territorial II, que ha sido mi ámbito de investigación y de documentación, el 57% de las mujeres que pasaron por los tribunales militares, y en concreto por este tribunal, ya habían pasado por él en el periodo que va entre abril y diciembre de 1939. Por tanto, hubo una represión importante, numéricamente hablando, en ese periodo. Y se llega casi hasta un poco más del 80% si sumamos la represión que sufrieron las mujeres en ese tribunal en el año siguiente. Por tanto, en esa primera época, en esa primera hora, hay una importante presencia de las mujeres como víctimas de la represión. Esto tiene que ver con el carácter ejemplarizante que tuvo la represión femenina, marcadamente ejemplarizante que tuvo la represión femenina. Y hago hincapié en este aspecto porque el hecho de que fuera ejemplarizante explicaría que, cuantitativamente, la represión femenina fuera inferior a la masculina, cuantitativamente hablando. Es decir, estamos hablando de un 4, un 5%, en torno a un 6% como mucho, de mujeres que sufrieron represión a través de los tribunales militares. Hablo de esos instrumentos de represión, de los juicios. Otra cosa es… Hombre, se hizo la luz. Yo no sé ya si ocuparme de ello o pasar directamente. Como digo, estas mujeres sufrieron la represión en estos primeros momentos y ese carácter ejemplarizante explicaría el hecho de que cuantitativamente fuera inferior. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, cuando se quiere dar un ejemplo, cuando se quiere dar un escarmiento, no hay que castigar a todo el mundo. Con castigar a determinadas mujeres que se hubieran significado, ojo al verbo, porque solo se significaban las mujeres rojas republicanas. Se conoce que ser de derecha no era significarse, obviamente. Entonces, solo las mujeres que se habían significado y que eran peligrosísimas, activistas, rojas, peligrosas, individuas de dudosa moral, etcétera, a esas a las que había que castigar. Con castigos crueles, que no tenían ningún carácter de proporcionalidad entre los hechos supuestamente constitutivos de delito y el castigo que recibían. Que los años de cárcel eran abrumadores en muchos casos y que, por supuesto, estaban esos castigos subrayados por otros lenguajes represivos que iban más allá de lo que eran las propias sentencias o los propios informes de conducta que estaban contenidos en esa sentencia. Bien. Entonces, la primera pregunta que yo creo que hay que plantearse a la hora de abordar quiénes eran las mujeres que sufrieron la represión es justamente esta, la de trazar el retrato de la mujer represaliada. Porque si no, hablamos de mujeres represaliadas y entonces esa expresión se convierte en un velo que en lugar de desvelar lo que hace es ocultar la identidad de esas mujeres. Entonces, el retrato sociológico que se trae de los aficheros del Tribunal Militar Territorial II es clarísimo. Se trataba de mujeres mayoritariamente de entre 20 y 40 años, mujeres de clase obrera, por supuesto, de entre 20 y 40 años, casadas o viudas, con hijos y que tenían de profesión, como se decía en el lenguaje de la época, espero que definitivamente extinto en la actualidad, de profesión sus labores. Que en realidad no se trataba de sus labores, se trataba de mujeres que desarrollaban una amplia gama de oficios relacionados con la domesticidad, por eso se velaba todo bajo la expresión sus labores, oficios relacionados con la domesticidad, que eran empleos y que aportaban un complemento económico a la despauperada, siempre despauperada, economía familiar de la clase obrera. Entonces, eran alpargateras, vaqueras, garbanceras, carboneras. ¿Por qué sabemos esto? Pues lo sabemos porque en muchos casos, en los expedientes se recoge el apodo, el alias. Igual que se recogen apodos que eran denigrantes, como la rata o la culona, por ejemplo, pues se recogen también otro tipo de apodo, que lo que hacen referencia justamente al papel que esas mujeres desempeñaban en su comunidad, al papel desde el punto de vista del empleo y del oficio que ofrecían. Peinadoras o parteras, por ejemplo, se citaba antes el caso de una partera. Yo me encontré en el caso también de otra partera de Cádiz. Se llamaban profesoras de pacto y también profesoras de música había algunas. Entonces, estos eran los oficios de estas mujeres que, más que de sus labores, hablamos de las labores propias de su sexo y de su condición social. Y su condición social era la de ser, pues, eso, mujeres de clase obrera, ¿no? Bien, es importante hacer hincapié en la edad de estas mujeres. Los tribunales militares no evitaron ni desdeñaron que pasaran a juzgar, incluso juzgar en rebeldía, a niñas de 14 años, a las que se les llamaba peligrosísimas activistas. Que, claro, hay que pensar cómo eran los 14 años de las niñas de 1936. Bueno, pues, eso eran peligrosísimas activistas, calificadas así por los jueces militares, ¿no? O también viejas de 80 años, mujeres muy mayores, que eran madres de anarquistas, que eran madres de comunistas, que eran madres de guerrilleros. Entonces, se les metía en la cárcel como una manera de quebrar las voluntades y de…, o sea, como rehenes, realmente, para que sus hijos se acabaran entregando. Pero el grueso de la represión lo sufren las mujeres de entre 20 y 40 años. Y esto hay que entenderlo bien, porque esto explica uno de los rasgos que cualitativamente diferencian a la represión femenina de la represión masculina. Y es que resulta que estas mujeres, en edad fértil, tenían hijos, estas mujeres fueron las encargadas de hacer que la vida continuara, por decirlo de alguna manera. Es decir, ellas eran las que, con su trabajo de cuidado y con su empleo de carácter doméstico, hacían que, mientras que los hombres estaban huidos en el frente, encarcelados o directamente tirados en una cuneta, asesinados, ellas fueron las encargadas de criar a su hijo, de cuidar a los padres ancianos que habían quedado desamparados, de cuidar a otros niños de otros familiares. Es decir, en torno a ellas se urbanizaba una constelación familiar y ellas eran las encargadas de la supervivencia, de que la vida continuara, nada más y nada menos. Es decir, ellas fueron las encargadas de restaurar la cotidianidad esa, que es lo primero que quiebra una guerra. Es decir, cuando se produce un proceso bélico, un enfrentamiento bélico, el lugar donde sabíamos que se podía amasar el pan, el lugar donde había que ir a buscar agua o el lugar donde había que recolectar patatas y bienes de primera necesidad, eso quedaba, de momento, suspendido. Entonces, la tarea de estas mujeres era volver a restaurar esa cotidianeidad que hacía posible la supervivencia. Por tanto, quebrar esto, es decir, coger a una mujer de esta edad, con estas características, y meterla en la cárcel seis meses en plan preventivo para aplicarle después un código de justicia militar que a lo mejor daba como resultado que el caso se sobreseía o que le echaban de cárcel tres meses y ella podía llevar ya seis meses en espera de juicio, eso da muestra de que, en realidad… Bueno, da muestra de dos cuestiones. Una, de que los tribunales militares, además, aparte de llamarse tribunales y de celebrar juicios, no perseguían la justicia. La búsqueda de la justicia no era su objetivo. Eso, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, también eso da idea, como digo, de uno de los objetivos que se perseguían con la represión contra las mujeres, que era justamente poner en un estado continuado de debilidad social a las familias de los vencidos. No solamente había que castigar a los hombres vencidos, sino que había que castigar a sus familias a través de la violencia económica y de la violencia social, de la muerte social. Entonces, en ese sentido, ese objetivo se cumplía justamente metiendo, aunque fueran unos cuantos meses, a las mujeres en las cárceles. Es más, los expedientes del tribunal militar están llenos de cartas, que muchas de ellas, obviamente, no las habían escrito, esas mujeres, porque muchas de ellas eran analfabetas. Hay que recordar que en Andalucía, por ejemplo, a principios del siglo XX, el 80 % de las mujeres eran analfabetas. Y a principios de la República, bueno, ese índice se bajó, pero no con la premura que hubiera sido necesaria. Entonces, había muchas mujeres que en los fichas ponían sin instrucción, que quería decir, en verdad, o que no sabían leer y escribir o que eran, como diríamos hoy, analfabetas funcionales, que apenas sabían firmar y ya está. Entonces, el asunto es que a estas mujeres, cuando están en las cárceles, escriben cartas por mano interpuesta a los jueces pidiéndoles que las dejen salir mientras tiene lugar el juicio para cuidar de su familia. Y esto es también muy curioso, porque este hecho origina otro elemento de estigma sobre las mujeres rojas, que es que se decía que las mujeres rojas eran malas madres, porque habían abandonado a sus hijos. Y entonces, de ahí todo el engranaje que se pone en marcha de reeducación, por un lado, de los hijos de las mujeres rojas y de hurto y de robo de esos niños para dárselo a otras familias. Entonces, es curiosísimo cómo, y además es muy importante señalar aquí también, el papel que desempeñó la Iglesia católica. La Iglesia católica Mater et Magistra se convirtió en una madrastra que maltrató con toda su fuerza a estas mujeres y a sus hijos y que nunca ha visto la necesidad de hacer examen de conciencia, ni dolor de constricción, ni propósito de enmienda. Todo eso que la Iglesia católica predica con tanto empuje cuando se trata de que lo apliquen los demás. Bien, tenemos, por tanto, el retrato de las mujeres. ¿Quiénes fueron las mujeres represaliadas en los tribunales militares? La segunda cuestión es qué se perseguía con esta represión. Yo he dicho uno de los objetivos, que era quebrar y seguir castigando de alguna manera a los vencidos, castigando a su familia y situando a la población vencida en una situación sostenida de la debilidad social a través de la violencia económica y de la muerte social. Pero había otro objetivo, que tenía características ideológicas, y era el gran objetivo por el que a estas mujeres se las castiga. Claro, cuando se leenlo, yo llevaba ya varios, bastantes legajos leídos, yo pensaba, pero estas mujeres, ¿qué habían hecho para merecer estos castigos tan crueles? Porque a esto hay que añadirle, como después me referiré, los otros castigos que consistían en la exposición a la vergüenza pública, la humillación, la violación, etcétera. ¿Qué habían hecho estas mujeres? Bueno, pues hay que entrar en la mente de los represores, porque se trata de entender, de justificar nunca, pero de entender sí, claro. Entonces, los represores utilizaron un discurso que estaba servido a medias y elaborado a medias por el patriarcado y por la Iglesia católica, que lo había puesto al día, digamos, utilizaron un discurso sobre el que basar y justificar el proceso represivo contra las mujeres. En definitiva, por sintetizar mucho, estas mujeres lo que habían hecho es ser malas mujeres, es decir, trasgredir, traspasar el papel y el rol tradicional que el patriarcado y la Iglesia católica asignan a las mujeres, que es el de ser buenas esposas, buenas madres, sumisas, obedientes, calladas y recluidas en sus casas. Y esto no era una cuestión menor. Las mujeres eran tanto más buenas o éramos, no sé si decirlo todavía en plural y traslo al presente, cuanto más invisibles seamos, cuanto más sigilosamente transitemos por la vida y por la historia. Y en ese sentido había una frase que resumía esto perfectamente. ¿Quién es la buena mujer? La buena cristiana. Por tanto, dándole la vuelta al dicho, las malas mujeres eran las malas cristianas, las que no se atenían a ese papel y a esa imagen. ¿Qué pasó? Pues que con la consecución de los derechos civiles que se contemplan en la primera, en la Constitución de la Segunda República, las mujeres habían conseguido, habían conseguido, y esto hay que decirlo con este verbo, no se les había concedido, a las mujeres nunca nadie nos ha concedido nada, ni Dios nos ha salvado ni la razón, ni nada. Nos hemos salvado por nuestros propios medios cuando hemos podido y contra los elementos, siempre. Entonces, las mujeres habían conseguido como consecuencia de un hilo emancipatorio que arranca en esta tierra de Cádiz a mediados del siglo XIX, habían conseguido una serie de reivindicaciones y que se les reconocieran una serie de derechos que estaban en la Constitución recogidos. Entre ellos, el derecho al voto, que era un derecho muy importante porque propiciaba que la presencia de hombres y mujeres estuviera en el espacio público, que es el espacio del poder. Bien, en la mente de los represores y en el discurso de los represores, estas mujeres eran unas transgresoras, unas mujeres que habían transgredido su papel tradicional de buena esposa, buena madre, etcétera, y también, y a la vez, habían transgredido ese umbral que separa esa frontera que para las mujeres no era un lugar franqueable, era la frontera que separa el espacio privado del espacio público. Esa es la razón por la que se juzgó y se castigó a mujeres por, por ejemplo, haber participado en una manifestación, haber alentado a las mujeres a que reivindicaran, haber bordado una bandera. Fíjense ustedes, desde Mariana de Pineda, el hecho revolucionario, haber bordado una bandera republicana, haberse quejado de las condiciones de vida que la guerra le estaba dando a ella y a su familia, de las malas condiciones de vida. Hay una mujer que aquí, en el mercado de la libertad, en Cádiz, un guardia municipal la coge de la mano y se la lleva a rastra a la prisión provincial, porque en la boca del horno donde está esperando acabar de cocer el pan, ha dicho literalmente y consta en la sentencia «estoy harta de comer pan negro». Este es el pan blanco que no iba a traer Franco y eso se consideró un delito de incitación a la rebelión, juzgado por el Código de Justicia Militar. Entonces, en ese sentido, las mujeres lo que hicieron fue ejercer sus derechos, llevar a cabo matrimonios civiles o simplemente vivir con un hombre sin mediar un contrato de por medio. pero eso, por ejemplo, ese hecho se convirtió, que era un hecho de radical ejercicio de la libertad individual, se convirtió en un delito penado y a la mujer se le señaló, se le estigmatizó con un verbo que era tremendo, que era vivir en amancebada, vivir amancebada. Los hombres no vivían amancebados, eran las mujeres las que eran señaladas como tales. Entonces, en ese sentido, es en el que cobra todo su pleno significado la expresión ser una individua de dudosa moral pública y privada, que era la fórmula que recogía y señalaba la tragresión moral, social y moral, porque el término que recogía la tragresión política era ser roja, que era un término más general, ser roja, y que tenía correlación con el término rojo, obviamente, en el mismo sentido de la tragresión política. El término individua de dudosa moral pública y privada, que se usaba solo en femenino, mayoritariamente, significaba lo que significaba, porque individua en los años 30 y hasta la última edición del diccionario de la Real Academia, en su séptima acepción aparecía sin correlato con el masculino y significaba mujer despreciable. Y eso es, en ese sentido usaban los jueces individua y sujeta. Y, además, lo sabemos porque oponían el término individua y sujeta, que era el de las malas mujeres, al término señoras y señoritas con el que se citaba a las buenas mujeres, que normalmente eran propietarias y nada de sus labores, las que aparecían por los tribunales militares, que aparecían en menor número, pero aparecían para señalar y para delatar o para declarar en contra de las mujeres encausadas. Entonces, lo que se pretendió como el gran objetivo de la represión contra las mujeres fue, como digo, castigar esta transgresión política, pero sobre todo esta transgresión social y moral, que significaba mostrarse en público, tener presencia, ejercer derechos en pie de igualdad con los hombres, porque en la mentalidad de los represores la república a las mujeres, utilizando una expresión coloquial, les había dado alas y esas alas eran las que había que cortarle a las mujeres y se hacía llevando a cabo estos castigos ejemplares para que también sus congéneres aprendieran dónde estaba su sitio y qué les pasaba o qué les pasaría si se empeñaban en ocupar un espacio que no era suyo porque era por definición, según la ideología patriarcal, el espacio de los varones. Y ahora viene la pregunta que supongo que están ustedes, algunos de ustedes al menos, pensando. ¿Es que a los hombres no se les castigó por ser transgresores? No. A los hombres, además, hay informes de conducta que acompañaban cada uno de estos procesos y en esos informes de conducta se repite una y otra vez que esta fulanita era una mala mujer, una individua de dos amortadas que alentó a los hombres a que cometieran delitos porque aparece hay de alguna manera el retrato de Eva y el retrato de las mujeres que, como dice la canción, somos la perdición de los hombres. También tendrían que revisarse el hombre en el retrato porque ahí ellos no salen muy bien parados desde Adán, el tema de la manzana, pero en fin, ahí seguimos. Las mujeres, las mitologías, tanto la mitología cristiana como la mitología griega, pues somos las que desatamos el mal en el mundo. Ahí están Eva y Pandora pues haciendo de las suyas. Entonces, en ese sentido, como decía, los hombres no transgredieron, no. A los hombres el patriarcado y la ideología patriarcal y la ideología eclesiástica les concede un papel protagónico, indiscutible y único en la historia. Y además, los hombres hicieron lo que tienen que hacer los hombres, que es empuñar un fusil, vigilar una cuerda de presos, cavar una trinchera, vigilar una cárcel del pueblo, incluso tomar parte real o no en un pelotón de fusilamiento. Porque lo que se les pide a los hombres desde esa ideología es que empuñen la arma y defiendan su idea incluso hasta la muerte. Entonces, al hombre, por lo que se les castigó al hombre rojo, no fue por haber transgredido su papel de hombre, fue por haber abrazado y defendido la causa equivocada, que es razón bien distinta. Eso es bien distinto. Entonces, cuando hablamos de elementos cualitativos que diferencian la represión que sufrieron las mujeres de la que sufrieron los hombres, creo que es bastante evidente que el hecho represivo gana en comprensión histórica y gana en riqueza. El hecho represivo no fue algo que mecánicamente se ejerció contra los sujetos, sean estos hombres o mujeres, y con las mismas características y con las mismas… Aquí lo que ocurre es que cuando se construye un relato histórico en el que no se tienen en cuenta estas cuestiones de carácter cualitativo, primero, se borra a las mujeres de la historia y su protagonismo, y en segundo lugar, se está propiciando una visión muy uniforme de un hecho que fue la represión, que fue muy diverso y muy complejo y que además no permaneció inalterado en el tiempo ni muchísimo menos y que además en función de la evolución fue cambiando su objetivo, como ya veremos también en el caso de las mujeres. Bien, los instrumentos de esta represión fueron fundamentalmente dos. En el caso de las mujeres, uno compartido con los hombres, que fueron los juicios, los juicios en los tribunales militares, juicios que hay que seguir subrayando, que fueron ilegítimos e ilegales, ilegales porque se hacían y se llevaban a cabo sin ningún tipo de garantía procesal ni de garantía jurídica ni nada de nada, no se puede usted imaginar la cantidad de abogados, defensores que declaran en el proceso judicial que no tenían ni idea de derecho, pero estaban allí porque eran militares y le habían dicho usted aquí, juicios en los que a la encartada, a la acusada, etcétera, no se le tomaba declaración o si se le tomaba no se tenía en cuenta o donde se decían los secretarios del tribunal militares decían que esta fulanita había sido estrechada a preguntas, que era una expresión que lo que daba a entender era la violencia verbal y física que se ejercía contra las mujeres cuando eran interrogadas. En los cuartelillos de la Guardia Civil sobre todo antes de llegar al juzgado de primera instancia y por supuesto antes de llegar al tribunal militar. Pero luego después se hacía un juicio en el que se juzgaba a 150 o 200 personas, hombres y mujeres, en una mañana. Eso sí que era efectividad y lo demás era tontería. Entonces, como comprenderán ustedes, esos juicios eran ilegales absolutamente. Pero además eran ilegítimos. ¿Por qué? Porque la fuente de autoridad de esos tribunales militares era una fuente ilegítima, porque eran los tribunales militares constituidos a partir de un golpe de Estado que acabó con la legalidad republicana y además en el que se utilizaban de manera absolutamente perversa las figuras jurídicas para castigar a los defensores de la República, a los que se les llamaba justamente, se les acusaba de rebelión militar quienes habían sido los protagonistas de la rebelión militar. O sea, la cosa sería, si no hubiera sido tan dramática, la cosa hubiera sido realmente un esperpento, que es lo que fue, pero claro, un esperpento con consecuencias dramáticas en la vida de la gente y en la historia de este país y en la configuración de este país. Bien, como decía, uno de los instrumentos fueron los juicios militares. El otro gran instrumento represivo fue el lenguaje. Y ustedes me dirán, hombre, la lengua no mata, depende del tipo de muerte del que estemos hablando. Porque el lenguaje tiene una gran capacidad, decimos los lingüistas, una gran capacidad performativa. Quiere decir que el lenguaje no solamente señala, no solamente denota, no solamente designa, sino que también el lenguaje configura aquella realidad a la que se refiere. Les voy a poner un ejemplo cercano. Cuando se desata la crisis de 2008, feroz, que hemos padecido, especialmente en Andalucía, se empezaron a poner en marcha recortes. ¿Ustedes recuerdan cómo el Gobierno de Andaluz le llamaba a esos recortes? Le llamaba un proceso de, ¿cómo le llamaba? De armonización, de reequilibrio presupuestario. ¿Eh? Es decir, el lenguaje tiene una gran capacidad performativa, una gran capacidad de configuración de la realidad. Cuando, además, el lenguaje se utiliza desde instancias que tienen no ya autoridad, sino autoritarismo, es decir, desde lo que es una sociedad organizada militarmente como un cuartel y jerárquicamente ordenada, evidentemente, ese lenguaje fue un instrumento para configurar una realidad que se llamó de manera eufemística y perversa la nueva España. Digo eufemística y perversa porque no tenía nada de nueva, era la España de siempre. Yo creo que jamás se ha utilizado en la historia de España reciente de manera más perversa el adjetivo nueva, llamarle nuevo a lo de toda la vida. Bien, entonces, en la nueva España el glorioso movimiento nacional, la fuerza, la guerra de liberación, eso son expresiones de ese lenguaje performativo, la guerra de liberación que lo único que hizo fue liberar a los militares españoles de su largo complejo de inferioridad como consecuencia de su larga historia de derrotas militares, pero bueno, resulta que vinieron a liberarnos. ¿Recuerden ustedes cómo se llamaba entrar en un pueblo las fuerzas rebeldes? Este pueblo ha sido liberado, a eso me refiero con el carácter performativo. Y la gran performance de la Iglesia Católica, que a todo esto le llamó la Santa Cruzada. En pago, después, la Iglesia Católica recibió nada más y nada menos que toda la estructura y la infraestructura educativa y la puso en sus manos para que siguiera ejerciendo de mater et magistra. Bien, la cuestión está, como digo, en que ese lenguaje sirvió también para configurar el retrato de la transgresora, el retrato de la mala mujer. Entonces, se les llamaba, todos estos términos que voy a decir están sacados de los informes de conducta. individuos de dudosa moral pública y privada se llamaban independientes, incluso se acusaban a las mujeres en términos negativos de ser independientes, algo que, fíjate tú, qué buena aspiración, ¿no?, de ser independientes, vivir a mancebada, tirarse a la calle, tirarse a la calle, esa expresión la utilizaban los jueces y la utilizaban los jefes locales de falange, los alcaldes de los pueblos y los comandantes de puestos de la Guardia Civil, que eran los tres instituciones y los tres personajes que solían hacer y firmar los informes de conducta. En esos papeles es donde aparece configurado el retrato de la mala mujer. Pero lo que llama la atención es cómo este retrato coincide casi en las mismas palabras con el retrato que hace Fray Luis de León y los moralistas del siglo XVI de las malas mujeres. Esto es increíble. Por eso digo que ese fue el gran aporte de la Iglesia católica al proceso represivo contra las mujeres. No tanto en Andalucía al menos el hecho de que hubiera curas que se presentaran a declarar contra las mujeres. Yo, de hecho, no me he encontrado en el Tribunal Militar ningún caso. No digo que no lo haya, pero, por ejemplo, sí que en Galicia fue habitual que los curas participaran directamente en el proceso represivo contra las mujeres hasta el punto de que hubo un obispo que tuvo que decirle que no mostraran tanto entusiasmo, que ya tenían bastante la roja con lo que les estaba cayendo encima. Eso en Andalucía no pasó. Pero, claro, sirvieron en bandeja a los represores la justificación del proceso represivo. Y hubo otro lenguaje represivo muy eficaz y este no un lenguaje verbal, sino un o no verbal, que era el lenguaje de la violación, el lenguaje del rapado y el lenguaje de la exposición a la vergüenza pública y la humillación. Este lenguaje formaba parte también de ese carácter ejemplarizante al que he aludido al principio que tenían que tener los castigos contra las mujeres. castigos, que, por cierto, no se me puede olvidar, estaban pensados para, en fin, para castigar, valga la redundancia, los actos cometidos por las mujeres que tenían ese doble carácter de delitos y pecados. Era una mezcla de delito y pecado. Delito, porque se suponía que habían inculcado no sé cuántas leyes, pero también de pecado en el sentido que he hablado antes, de ser individuos de dudosa moral. Quien daba los certificados de buena moral pública y privada era la Iglesia católica, que para eso transita de lo público a lo privado mediante el sacramento de la confesión, que eran los testigos privilegiados en ese sentido. Entonces, el castigo con ese lenguaje no verbal hecho de gestos ancestrales era absolutamente eficaz porque era exponer públicamente a aquellas mujeres que se habían señalado, que se habían significado para dar a entender al resto y aquí el carácter ejemplarizante era clarísimo qué es lo que le iba a pasar si persistían en ese camino. Y por eso, cuando se entraba en una población, lo primero que se hacía era identificar a las cuatro, cinco, seis o ocho mujeres más señaladas y pelarlas. Claro, ¿de dónde viene esta historia de pelar a las mujeres? Bueno, esta cuestión tiene que ver… Yo he rastreado mirando hacia atrás hasta la Biblia. Yo creo que ahí es donde está el origen en la Biblia y sobre todo en las religiones monoteístas que hablan de las mujeres como un objeto que pertenece al varón y por tanto esas relaciones desiguales que generan la sumisión y la dependencia de las mujeres. En alguno de los libros primeros de la Biblia se habla de que en un caso concreto los ejércitos victoriosos de Yahvé llegan ante el templo a presentar el botín de guerra y el botín de guerra se describe y estaba compuesto por, por ejemplo, 300.000 cabezas de ganado y 200.000 mujeres al mismo nivel. Eso era el botín de guerra. Entonces, de ahí arranca toda una tradición patriarcal que tiene que ver con, uno, la consideración de las mujeres como botín de guerra y, dos, la consideración del cuerpo de las mujeres porque el poder no es en contra de lo que podamos pensar algo abstracto. El poder toma carne, se hace carne. Entonces, la consideración, como digo, en segundo lugar, del cuerpo de las mujeres como un territorio en el que seguir librando batallas en el contexto de una guerra. Yo creo que esta es la razón, en el fondo, por la que las mujeres que somos y nos pensamos feministas, somos pacifistas porque sabemos que las guerras las gane quien las gane, las mujeres las perdemos siempre. Siempre. Y, además, esta raíz patriarcal es la que explica que en guerras míticas como la de Troya, en guerras antiguas o en guerras modernas y contemporáneas, se siga practicando la violación y la humillación pública de las mujeres como un arma de guerra. No tengan ustedes la menor duda de que en Ucrania se están produciendo violaciones de mujeres, pero no solo por el ejército ruso, sino por el ejército ucraniano, porque esto es un elemento común que no podemos decir que la guerra de España ni se inaugurara ni fuera algo exótico y propio de esta guerra. No, no, no. Es un elemento común en todos los conflictos. En la Segunda Guerra Mundial cuando entra el ejército ruso, que recuerdo que era el ejército liberador, cuando entra en Berlín se dice que violaron a 200.000 mujeres. Cuando el ejército francés empieza a liberar el territorio italiano de sur a norte, va dejando un reguero de mujeres violadas, que después los franceses le echan la culpa a los elementos marroquíes que había integrado dentro del ejército francés, que lo había y que es verdad que dejaban 48 horas libres para… Bueno, ustedes han visto la película de las chucharas, seguro, pues hay eso que se cuenta ahí. Y el Senado italiano ha reconocido en torno a 3.000 a 5.000 mujeres violadas en la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista Italiano hablaba de 15.000 mujeres. Bueno, pues lo que justifica y explica toda esta barbarie contra las mujeres es lo que acabo de decir en términos simbólicos. Y además es una cuestión que hace que las víctimas oculten ese castigo, oculten esa barbarie, porque no quieren que la vergüenza recaiga sobre ellas mismas. Es decir, las víctimas son las que reciben la vergüenza en lugar de ser las que la abren. han padecido el castigo y también sus familias. Esa es la razón por la que cuando en el año 2010 la Junta de Andalucía emprende ese acto de reconocimiento simbólico de las mujeres que habían sido rapadas, muchas mujeres, primero, aparecieron muy pocas, porque creo recordar, no sé, ya no se acordaba del dato, pero creo que fueron unas 180 mujeres. Pero también es verdad que muchas de esas mujeres pidieron que no se hiciera público su nombre porque sus familias no sabían que habían sido rapadas. Es decir, hay como un acto de silencio que envuelve a esas mujeres propiciado por ellas mismas precisamente para evitar que la vergüenza siguiera cayendo sobre su familia. Hay que tener en cuenta, además, que en el caso de las violaciones muchas veces las violaciones eran la antesala de la muerte, como sabemos, por ejemplo, en el caso de Fuentes de Andalucía y otros casos todavía no acabados de aclarar y, por supuesto, de encontrar las fosas, ¿no? Bien. Estoy hablando de mujeres víctimas, pero he prometido que iba a hablar de mujeres resistentes. De verdad, Juan, ¿cuánto me queda? Vale. Pues voy a hablar brevemente de mujeres resistentes porque esto me va a ayudar a hacer la reflexión final sobre el tipo de relato histórico que tendríamos que construir o que estamos construyendo en algunos casos y en otros no tanto. Las mujeres resistieron, resistieron en términos que no son comprensibles si nos empeñamos en volver a considerar como medida la heroicidad y la resistencia masculina, como única medida. Es decir, las mujeres resistieron con sus propios medios y de una manera completamente diferente, que hace que cuando hablemos de heroísmo dentro de la historia tengamos que hablar de heroínas en un sentido y de héroes en otro. La heroicidad masculina habitualmente se entiende como perder la vida, incluso perder la vida en el intento de defensa de las ideas, mientras que muy frecuentemente la heroicidad femenina hay que entenderla en el sentido de conservar la vida para conservar la vida de los suyos. Porque, miren ustedes, en ese contexto bélico y pos de la posguerra era más sencillo morir que vivir, era más fácil y era más habitual. Por tanto, conservar la vida era un acto de resistencia. Cuando la vida no valía nada, la vida de los vencidos y de las vencidas no valía nada, conservarla era un acto de resistencia. Y, en ese sentido, es verdad que a veces se tiene muy poco en consideración. Dicen, bueno, es que mujeres murieron menos. Es que mujeres… Y no se dan cuenta los historiadores que hacen estos planteamientos que la vida en los primeros 20 años después de la guerra recayó sobre las espaldas de las mujeres. Es verdad que no es que los hombres decidieran no contribuir a eso, pero es verdad que mayoritariamente fueron las mujeres las que sobre sus espaldas cargaron nada más y nada menos que la conservación de la vida. Pero, además, ellas establecieron sus propios mecanismos de resistencia, mecanismos de resistencia que tenían que ver con la creación, sobre todo, de redes informales que posibilitaban la supervivencia, redes de contacto entre mujeres que hacían posible la ayuda y el apoyo a los presos en las cárceles y su supervivencia, que hacían posible desarrollar trabajo ligado a esa supervivencia que posibilitaban la supervivencia de su hijo y de su hija. Redes de conexiones en el contexto de la guerrilla que hicieron posible la guerrilla. Eso los guerrilleros lo hablan, hablan de hecho de la guerrilla del llano, que es el tipo de apoyo que se daba a la guerrilla que consistía en comprarle alimentos, llevarle noticias, procurarle rutas de escape, es decir, eso que era el trabajo que hacían las mujeres básicamente. O, por ejemplo, extraperlear, en esta zona del campo de Gibraltar era habitual que las mujeres extraperlearan. ¿Con qué? Con productos de primera necesidad que ellas traían y llevaban, compraban y vendían y con eso hacían que la supervivencia, procuraban la supervivencia de los suyos. ¿Por qué esto hay que considerar los actos de resistencia? Pues porque fueron castigados por los represores. Es decir, se trataba de quebrar, metiendo a las mujeres en las cárceles, acusándolas y tal, se trataba de quebrar esas redes de resistencia. ¿Qué sentido tendría si no que se juzgara cuando ya existía la Fiscalía de Tasa y existía la propia, digamos, el propio camino jurídico para castigar, cuando estaba organizándose la autarquía, el propio camino que existía para castigar los delitos económicos ¿qué sentido tenía pasar a las matuteras del campo de Gibraltar por un tribunal militar? El sentido que tenía era justamente quebrar esas redes de resistencia, esas redes que posibilitaban, insisto, la subsistencia, el cuidado de la vida. Entonces, esto es fundamental porque además las mujeres eran conscientes. Había una red de mujeres en Jaén que estaba formada por mujeres jóvenes y mayores y las jóvenes acompañaban a las mayores que no sabían leer ni escribir a Sevilla a pedir clemencia a sus presos. Organizaban comida para los presos que tenían lejos a sus familias y por una peseta que les pagaban por esa comida ellos a su vez criaban a sus niños. Entonces, claro que era un desastre familiar meter a una mujer de estos cinco meses en la cárcel. Bien, esa es la cuestión de la supervivencia. Y ya para terminar hago la pregunta ¿qué tipo de historia escribimos y qué tipo de historia deberíamos estar escribiendo? En primer lugar, a mí me da muchísima rabia, lo digo ya claramente, que se hable de que las mujeres hemos dejado huellas silenciosas en la historia. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay muchos historiadores, varones, quizá demasiados, que están todavía hoy acometiendo una historia androcéntrica, es decir, en la que el único protagonista es el varón, pero el varón de determinada clase social, de determinada tendencia sexual y de determinadas características, porque también fuera de esa historia construida en tercera persona y en pretérito perfecto, fuera de esa historia quedan las mujeres, pero quedan en general las clases populares y queda la clase obrera y quedan, digamos, todos aquellos grupos sociales que son grupos subalternos, grupos que no están cerca del poder ni tienen en sus manos el dominio de sus vidas, sencillamente. Entonces, en ese sentido, cuando se dice lo de que las mujeres hemos dejado una huella silenciosa en la historia, yo ya le doy la vuelta a la expresión, digo, lo que hay es demasiado historiadores, poco expertos en leer determinado tipo de documentación e interpretarla y ciegos directamente a algún tipo de documentación. Entonces, cuando eso funciona así, pues resulta que las mujeres no estamos en la historia, somos invisibles. ¿Cómo que somos invisibles? Somos invisibles porque el tipo de relato que se construye es un tipo de relato que nos obvia a las mujeres porque se construye a base de reproducir esquemas de funcionamiento como el ejemplo que he puesto de la heroicidad que tienen sentido para los varones pero no para las mujeres. Eso por una parte. Por otra parte, hay que intentar ahora que se empieza a hablar de mujeres e insisto que las mujeres no somos un tema, que somos protagonistas de la historia en pie de igualdad con los varones, ahora que se empieza a hablar de las mujeres dentro de la historia, como dijeron mis alumnos de Tercero de Hechos que los puse a mirar críticamente su libro de texto de Historia y me dijeron profesora, las mujeres estáis en la historia pero estáis metidas en un recuadrito que era literal. Pues se hablaba de la revolución francesa y en la página par en un recuadrito decía bueno, también hubo mujeres en la revolución francesa, ¿no? O sea, esta es la idea. Tratar de evitar la construcción de discursos históricos, de narrativas históricas en las que se hable de una jerarquía de la memoria y de una jerarquía de la historia. Es decir, como que bueno, estáis en la historia pero siempre habéis estado a rebufo un poco del protagonismo masculino que es el de la historia en tercera persona y en pretérito perfecto. Y esto nos lleva a dos cuestiones más. Una, que la historia, para que sea una historia en la que quepamos hombres y mujeres tiene que ser una historia construida, pero no solo hombres y mujeres sino también clase obrera, por ejemplo, tiene que ser una historia construida desde una polifonía de voces. Por tanto, hay que desterrar la tercera persona de una puñetera vez. Pero hay que desterrar también el pretérito perfecto porque contar la historia en pretérito perfecto, es decir, Carlos I fue el primero de España y quinto de Alemania o al revés, no me acuerdo nunca. Bueno, eso nos lleva también a crear un relato histórico en el que se da a entender que lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y además lo mejor. Esto es una aberración desde el punto de vista histórico porque lo que sucede es lo que ha sucedido, sí, pero casi nunca es ni lo único y sobre todo casi nunca es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, hay que desterrar ese relato en tercera persona y en pretérito perfecto, sustituirlo por el relato polifónico, por el relato en el que tengan cabida las voces subjetivas de las personas que cuentan, los relatos orales, los relatos orales de memoria son importantísimos y que no nos digan a las mujeres que esos relatos son unos relatos llenos de subjetividad. ¿Por qué está lleno de subjetividad el relato de una mujer que habla de su experiencia familiar cuando iba a visitar a un preso en el campo de los Merinales y no está lleno de subjetividad el relato del secretario de Estado de Felipe II justificando su acción política? Pues ambos estaban en primera persona. Lo que pasa es que aquí tendemos a considerar que el relato de las mujeres está contaminado de la subalternidad de las sujetas que producen ese relato. Y ese es el gran problema que tienen los historiadores, que tienden a considerar que es muy importante lo que cuentan los hombres y muy poco importante o prescindible lo que contamos las mujeres. Y por último, esto me lleva al papel de los... Y de verdad que es lo último, Juan. Esto me lleva al papel que debemos desempeñar los investigadores. Yo creo que los investigadores tenemos que ser intelectuales disidentes. Tenemos que construir nuestro relato desde la disidencia, porque el intelectual que no disiente lo que hace es justificar la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, lo que procuramos modestamente, algunos de los que estamos aquí, es construir conocimiento y comunicarlo, porque eso es un instrumento de transformación social en manos de las clases subalternas. Muchas gracias. Muchas gracias por lo brillante de tu exposición y también por ajustarte al tiempo. Vamos a comenzar, después tenemos la última ya conferencia, así que vamos a estar diez minutitos de debate y cinco de descanso y a la una justo empezamos. ¿Vale? Por favor. Alfonso Casión I. Enhorabuena por la exposición muy, muy… Estoy aceleradísima, tengo el corazón acelerado de ir tan rápido y además quería hablar de la segunda parte del franguismo, pero eso ya decidí que no, pero al principio, no ahora. Pero bueno. El entrenamiento de cualquier colaboración de la oferta. y por el trabajo que hay en el trabajo que hay en el trabajo que me encanta y además es la única mujer dentro del programa. A ver si… Otros años hasta más compensada la cosa, ¿eh? De mujer floreno, tengo sensación de mujer floreno. No, no, no. Y la verdad es que hasta acá. No puede estar… Perdón, que después viene María Victoria, ¿eh? que tenemos otra… Bueno. Muchos temas, muchísimos temas. La verdad es que es denso y gracias a que tenemos la grabación podemos ir trabajando con ella y lo que más me gusta es que en España en la guerra civil pues y la congreda y ahora como los que están volviendo pues seguimos teniendo a la mujer como peligro y hay que saltar hay que saltar que estaba allá no ahora ni aquí solo pero tenemos poca gente que lo ponga desde ahí y necesitamos o necesitamos a Osoca faltaría más faltaría más y también nos necesitamos a nosotros que nos entonan un poco con los discursos ¿no? Y el discurso de la guerra y la mujer fue yo creo que el más potente de la época guerra porque fue a callar a la mitad de la población miguelada y seguir haciéndolo durante tantos años cuando es tan tan fuerte el es que me tengo explicado porque es que están las potas pero al final es verdad que la mujer que realmente es el reservorio de nosotros de todos los que somos y lo que somos incluso de la cultura que se mantiene nosotros y es una percepción personal nosotros los hombres estamos un poquito de cosas tampoco hay que charse tampoco hay que fustigarse pero es que necesitamos de tantas fuerzas para llegar a la altura nuestra o para que no salgáis que está demostrado durante tantos milenios ahora se está revisando el papel en la peritoria de la hora y parece que solamente había hombres casando y vistando y lo hacen todo y lo habían muerto y esto ha llegado a la guerra y ahora está llegando también a y volviendo a la peritoria gracias gracias muchas gracias bacual gracias gracias un comentario pero felicitar me ha encantado tu exposición voy a ir un claro has dicho esta pervista aquí en el campo de Jartal tiene que tiene un potencial importante el nombre de Matistera en general de la frontera Castellar, San Roque la línea con la conexión con Vila-Clar era invitar incluido por la Ferrería de Roma mi abuela fue Matistera mi abuela sacó para adelante a cinco niños menores y si no hubiese ido por ella, por un mujer en su silenciosa historia no hubiese salido de mi familia posiblemente no hubiera de otros es decir, todo en cada uno de sus círculos familiares tenemos ejemplos que lo han explicado muy bien mi abuela, Magerna, Josefa iban por los pueblos las parejas de guardias civiles donde tenían que darle comida en los pueblos en la época de la lucha de la guerrilla es decir, con el tema de Matis la guerrilla, las familias se tornaban para dar sustento y comida a las parejas de guardias civiles un día un guardias civil le tiró el plato porque decía que no estaba en condición mi abuela se rebeló contra ese guardias civil que le había tirado la comida y dijo que allí no volvía a comer una pareja más de guardias civiles fue reclamada por la autoridad y su potestad le decía que allí no volvía a comer nadie no volvió a comer ningún guardias civil y a ella no le pasó nada ella fue valiente en esa situación y otra que ha dicho en la materia de represión en las cárceles que Andrés de los Ríos le tiró muy bien una sumisuega por ejemplo si no hubiese sido sumisuega su marido que fue calinero represaliado en la prisión en la Coruña hubiese muerto como murieron muchos compañeros de él preso y no me quiero dejar de olvidar de una mujer pionera que estamos en libertad que fue Ángeles Vázquez León ella una mujer que redactó recopiló su biografía de lo que aconteció una mujer que tuvo que cubrir las vías por madre y también seguramente Ignacio lo va a intervenir aquellas mujeres que particularmente fueron represalidas fueron llevadas y fueron heladas y que en cualquier de muchos pueblos de la ciudad hubo mucha gente así que bueno yo a ustedes entonces no les he tenido que convencer de que eso eran labores de resistencia eso eran trabajos de resistencia y trabajos políticos lo que pasa es que para la consideración de trabajo político a la hora de hablar de la resistencia antifranquista tenemos que dársela también los historiadores los investigadores porque si no volvemos a lo que decía yo al final de la jerarquía de discursos resistentes donde parece que el hombre resistente era el que se iba desterrado iba a Cataluña y allí a los diez meses o al año empezaban a crear y a reconstruir la célula del Partido Comunista en cambio no se habla de las mujeres resistentes que lo acompañaban con sus niños y que habían creado los lazos vecinales suficientes que generaban la confianza necesaria para que después se pudiera crear la célula del Partido Comunista esa historia es una historia que tan se sigue repitiendo obviando a las mujeres que yo tengo un grupo de amigas en Sevilla que me dijeron yo les prologué un libro de mujeres antifranquistas y ellas me dijeron hemos tomado la decisión de contar esta historia a nosotras porque a nosotras nadie nos va a escribir nuestra historia porque nuestros maridos me dijeron literalmente todos tienen ya su libro pero el nuestro lo vamos a tener que escribir nosotras y efectivamente esta es la cuestión porque parece que esto no era resistencia política que la resistencia política contra Franco era la escaramuza o eran los panfletos o eran las células del partido en la clandestinidad pero que las mujeres pasaban por allí las mujeres se manifestaban o eso contrabando o se manifestaban para pedir una escuela o denunciaban la violencia cotidiana esa a la que usted ha aludido es decir de un guardia civil que se propase y me pegue una oferta y voy al cuartelillo que había que ser muy valiente al cuartelillo a denunciar al guardia civil claro en el cuartelillo entraban como acusadoras y salían como acusadas pero ellas iban entonces esta es la cuestión ¿no? bueno me sumo a lo anterior y manifestar el papel de protagonismo que tuvo la mujer de la República y que no quedó ahí es decir la mujer no es la delutada en este entorno del papel de la mujer la mujer sufrió incluso más aquí en la mujer pero no por la pérdida de las familias sino por lo que se inició la resistencia aquí en el campo de la mujer es decir los hombres que estaban en la sierra y las torturas sometían a las mujeres familiares no solamente su esposa y demás sino familiares al objeto de sacar información en relación con sus familiares que estaban en la vida y yo tengo cinco fusiladas en mi gran frontera de las cuales ninguna de ellas está fusilada en función de que fusilaron al marido y a ella es decir en cuadro en concreto solo con ella a ningún otro familiar con su papel de protagonismo como recopilada la otra con el marido y el tema embarazada de siete meses y con siete niños pequeños y su reto todavía no ha sido recopilada y segundo ese sufrimiento a la mujer digo porque hay líneas pendientes de investigar continuó posteriormente con el exilio el exilio que hubo en concreto yo tengo memoria de los publicanos en Francia donde hay una huida desde Francia a entrar a España a pesar de la condición de España porque los alemanes están secuestrando republicanas españolas republicanas porque son apáclidas porque Franco no reconoce su condición de españoles para llevárselo a Alemania de cara a su función en relación con el ejército que no era estar en el frente y eso son líneas y antes me preguntaba alguien ¿hubo cárcel de mujeres? sí hubo cárcel de mujeres y lo mismo que se hable aquí en la plaza de los presos de los presos en Málaga lo que es actualmente la policía municipal eso lleva el nombre de la cárcel de mujeres pues yo quiero también reivindicar no solamente el papel de las mujeres en el exilio que se llama el exilio exterior sino en el exilio interior es decir las mujeres vueltas a sus casas a la invisibilidad sus expectativas de vida sus expectativas vitales frustradas mujeres que habían emprendido carreras profesionales mujeres que tenían perspectivas simplemente de una vida de libertad o en igualdad y que vieron esas expectativas truncadas y por eso yo en mi trabajo de investigación al final digo una frase que puede parecer demasiado totalizadora pero que no lo es tanto es decir la guerra de España la ganaron hubo vencedores y vencidos las mujeres en cierto modo y salvando por supuesto el estatus fueron vencidas todas todas claro que el estatus de sus maridos de su familia o su clase social les procuró un nivel u otro de vencimiento sí pero anuladas vencidas silenciadas y vueltas a ese exilio interior todas evidentemente entonces yo por eso digo que no hubo vencidas no hubo vencedoras estaban las mujeres de los vencedores pero no hubo vencedoras María Jace agradecerte pura tu reflexión especialmente la vinculación del patriarcado con la iglesia católica me parece que es un paradigma que se ha dado siempre y que se sigue dando como esos dos elementos que condicionan la vida pero especialmente la vida de las mujeres como mujeres como transmisoras de los valores con la crianza de las criaturas y tal y como eso es algo que está tan impulcado en nuestra cultura que es muy importante como referenciarlo como como has hecho tú tan claramente y tan muy bien pues fíjate María José que la iglesia católica lo sigue haciendo es decir la iglesia católica en la actualidad en la España del siglo XXI entre otras cosas porque no hemos tenido tiempo todavía en cuarenta y en cuantos años de democracia no hemos tenido tiempo todavía de acabar con los con los acuerdos con la santa sede será como el de chiste por si la santa sede ¿no? será por eso pues resulta que como no hemos tenido todavía tiempo pues ahí está la iglesia católica en situación preeminente pero no nos engañemos desde el punto de vista social la iglesia católica no tiene la preeminencia que dice y mucho menos la que le gustaría entonces ¿cómo demuestra o intenta demostrar de manera simbólica que tiene todavía preeminencia dentro de la sociedad? tratando de controlar los cuerpos de las mujeres eso es el debate que hay sobre el aborto puesto encima de la mesa tratando de controlar los cuerpos de las mujeres por eso tiene tanto sentido seguir diciendo aquello de mantener los rosarios lejos de nuestros hogarios porque es que es una manera de intentar dar a entender a la sociedad civil española en el siglo XXI que tiene preponderancia y preeminencia todavía sobre nuestra no porque la iglesia católica nunca ha aspirado además aquí en España a tener preeminencia sobre las conciencias que va si no miren ustedes el proceso de inmatriculaciones o sea que de eso lo de mi reino de este mundo y bien de este mundo de donde no es ya es del otro mundo pero de este bien que lo es entonces manera de dar a entender que tiene importancia y control sobre la sociedad civil española tratar de controlar los cuerpos de las mujeres en materias como el aborto el aborto la concepción las relaciones sexuales es decir todo aquello que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres y controlar a las mujeres por supuesto como educadoras y transmisoras de la ideología bueno yo me gustaría contarte un par de un par de cosas las mujeres de los topos tampoco cuentan ¿no? se habla de los topos y las mujeres de los topos no yo he hecho muchas entrevistas también a muchas personas mayores mujeres muchas veces aquí en el campo de Gibraltar yo siempre leo cuando me cuentan que les ocurrió a su familia a su marido su padre bueno y tu madre después como mi madre ¿qué iba a hacer? pues se fue a la línea iba todos los días andando desde Castellá desde la línea a traer a vender por los campos o se iba a trabajar a coger y algunas me han dicho y yo pues con cinco con seis añitos pues iba con mi madre a coger algodón a coger a coger garbanzos que nos levantábamos a las cuatro de la mañana porque los garbanzos no se pueden coger cuando sale el sol que a las siete de la mañana hay que parar allá y la y y me acuerdo de tu tía de de María Galvez cuando fui a entrevistarla en Estepona que ella era de Gaucín le mataron a su padre y María y después de la guerra ¿cómo se las apañaron ustedes? ojo pues chiquillo pues a trabajar mi madre se puso a trabajar ahí en un en la panadería no sé qué y yo la ayudaba ¿y tú cómo la ayudabas? pues yo cogía un canasto me daba a mi madre un canasto y me iba a vender por las por las cazas ¿y sabes lo que pasaba? digo ¿qué te pasaba María? que llegaba a alguna casa y me decían vete de aquí roja que no queremos nada tuyo a una niña con seis años o con siete años terrible terrible pero mi abuela tuvo que dejar la cara de mujer pero a su familia su vecino aparte de sus hijos me vino a la niña porque le tuvo que dejar a la niña porque le no lo dejó de nada también mi abuela tenía la niña de la condición de los dados de bienes o sea ella vino a la niña para trabajar y para estar cinco quito a poco y después la leyenda a sus hijos y en los cinco la buena decisión claro con el que el que murió en la buena unión ellos se quedaron claro hay que ver claro si yo hay una cosa que esto Ángel y yo lo hemos comentado porque yo tuve la suerte de que cuando yo me puse a hacer mi trabajo de investigación acababa de salir el libro del canal de los presos y para mí ese libro y ese trabajo fue obviamente fue una una fuente de inspiración yo además traje a Ángel y a sus compañeros al instituto de las que después fuimos al campo de los merinales que por cierto todavía me encuentro alumnos que me dicen que esa fue su experiencia pedagógica más relevante en el bachillerato o sea se habrán olvidado de como yo le expliqué la celestina seguro pero os puedo asegurar que la ida al campo de los merinales y los trabajos que hicimos conectados con eso y tal ellos no lo han olvidado esto también me lleva a reflexionar sobre esa cuestión que existe o así un poco dice bueno es que estas cosas no se le enseña a la gente joven porque no están interesados falso la gente joven se interesa cuando se le cuenta esta cosa es que no se quiera contar porque esa parte de la historia de España si nos increpa si nos nos atañe a las personas que estamos en esa parte y en esta parte de la docencia Isabel II es muy raro que nos en fin que haga que el alumnado nos interpele pero franco sí esa es la clave y esa es la razón por la que entre otras cosas hoy aquí hay tan pocos alumnados jóvenes que por cierto me alegro mucho de ver hoy de que estéis aquí pero soy poco hay que decirlo vaya supongo que soy buenísimo además o sea los cambios cuantitativos cualitativos pero hay una cosa que yo he comentado con Ángel porque al principio cuando hacíamos esto era la importancia de los testimonios de las mujeres la importancia de los testimonios de las mujeres y yo le decía Ángel yo no sé si esto es una barbaridad mía pero porque yo aquí en esta investigación ahora ya se me ha quitado pero al principio tenía un poco el síndrome de impostora entonces yo le decía Ángel a mí me gusta más entrevistar a mujeres porque me entero de más cosas y me dicen bueno a mí y a mí también porque claro las mujeres primero las mujeres usaron el silencio para defender a los suyos que yo eso también lo pongo como una estrategia de resistencia porque decían si no se enteran de lo que nos ha pasado a nosotros a nuestra generación a ellos no les va a pasar nada era un silencio también resistente pero en el momento en que alguien se acerca y les pregunta entonces se convierten en un silencio en una garganta militante es decir en mujeres que hablan y que cuentan porque saben que eso es importante pero claro han tenido que descubrir que hay alguien que está dispuesto a entender a enterarse y a preguntar y a escuchar entonces son muy interesantes los testimonios de las mujeres porque mientras que los hombres a ver los hombres funcionan dos cuestiones una eran vencidos y eso en la mentalidad patriarcal no es un plato de gusto no vamos a ¿de qué vamos a presumir? si es que nos pegaron nos apalizaron nos metieron presos nos torturaron fuimos vencidos ¿de qué vamos a presumir? digo en una mentalidad patriarcal de hombre fuerte viril y etcétera ¿no? uno y dos como los hombres tienen ese tan arraigado ese sentimiento y esa idea de que son los protagonistas de la historia su relato muchas veces es yo 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 y bueno y usted y el otro ah pues no sé ah pues no me acuerdo incluso algunos se vienen un poco arriba y como que parece que fueron más protagonistas de lo que en verdad fueron pero bueno pero que te quiero decir que a fin de cuentas tienen asumida esa historia del yo como el centro del relato mientras que cuando son las mujeres las que cuentan las mujeres hablan de esa constelación entonces las mujeres son capaces de recordar el precio que tenía el pan cómo se hacía cómo se hacía la comida sin nada comestible cuáles eran esas redes quiénes estaban y a qué partido o a qué organizaciones pertenecían las mujeres que tal por el periplo carcelario de sus presos es decir una cantidad de información claro que ya hablan de ella y hablan de sus sentimientos y de sus miedos y de su pero hablan de un mundo del mundo que la rodeaba entonces para los investigadores esos testimonios son especialmente ricos porque dan muchísima información esto es una cosa que ya Ángel y yo teníamos hablado ¿verdad? Ángel ha levantado la mano hombre hay dos manos no sean malos muy breve Emilio por favor muy breve la frase que me he quedado de la mística y que para mí resume el título de la comprensión es la que ha sido por través de todas entonces ellos crean un grupo de reflexión y de nosotros y las mujeres son resistentes porque son traves de todas entonces me parece que para mí ha tenido un resumen de una firma y una cantidad de ventanas que no ha abierto para poder seguir mirando la historia de la media gracias me atendo muchas gracias a todos mira yo estoy un poco tocado de la fibra una cuestión muy simple vengo de una familia estudiana con dos bajetas la guerra civil llevó mis abuelos al exilio Barcelona a Francia a los campos de concentración y luego a Chile el famoso alcohol william para lo que somos de allá mi madre por razones circunstanciales se quedó como una abuela en Asturias y no pudo salir salió prácticamente 15 años después al reencuentro familiar con sus padres a Chile y cuando llegó se encontró que mis abuelos sobre todo mi abuelo y mi tío estaban de vuelta presos en campos de concentración por un gobierno que persiguió a todo el mundo en el país socialista entonces se encontró de vuelta por el mismo drama del cual aquí quedó separado entonces yo me crié entre el relato de mi abuela de la señora de la mujer de todo lo que fue la guerra el exilio las vivencias esa historia de Chile de los años 50 que todavía había nacido y la de mi madre que vio toda la coperra el hambre cómo robar en los campos sin protegerse y me hablaba de los tíos que fueron cortados de pescuezo por los moros en los cerros de Estudia de los montes y luego vino un golpe de estado el binoshí de vuelta nos tocó a nosotros la generación joven la africión la tortura mi hermana mi padre yo estamos vivos que es la cosa esencial y de vuelta fue mi abuela quien enfrentó todo esto por fo todo esto me quedó de vuelta ar…… Gracias por ver el video.